La visita queremos rendir homenaje de aquí a un líder histórico Chavit Handal. Aquí, para nosotros también, Chavit Handal vivirá para las causas de la FML. Y la gente de aquí también es la representación de los ciudadanos de Salvador. Por eso, nosotros estamos aquí presentando la sensación de nosotros. Gracias a todos por su respuesta. Nosotros estamos aquí. Reiteramos nuestro saludo más respetuoso a los líderes, también el símbolo de la lucha por la libertad humana del líder Chavit Handal. Muchas felicitaciones por los logros y las victorias del pueblo sandaloreño y también del frente de FMLN. Un gran honor como hijo de Chavit y además como familia. Porque el hecho de que un delegado de un país como es Vietnam, que ha demostrado no solo en los tiempos aquellos que desarrollaron la guerra, sino que hoy un país pujante de desarrollo, que ha logrado superar metas y que vengan a rendirle homenaje a Chavit, para mí es un gran honor. Porque reconocen los lazos que existen con ellos desde hace varias décadas ya. Y que nos han permitido llegar a donde estamos y que nos van a permitir abrir relaciones con ellos de manera más concreta, más fuerte y que nos van a beneficiar a ambos países. Bueno mira, ha sido una relación, como decía, primero muy fraternal, basado en el respeto mutuo y el intercambio de experiencias. Nosotros con Vietnam hemos tenido un intercambio de experiencias como ellos desarrollaron la relación política durante la guerra con el pueblo vietnamita, el partido y el pueblo vietnamita, que le permitió incluso derrotar a la entonces poderosa Estados Unidos, al ejército más poderoso del mundo. Estados Unidos lo derrotó y no lo derrotó con armas superespeciales, sino con un pueblo, con una relación, con una acción permanente entre partido y pueblo, que fue lo que permitió la derrota de Estados Unidos y el retiro de ese ejército, cuando se quedó sin alabar moral para estar ahí. Incluso lo derrotaron en su propio país. Todo eso es un trabajo político que a nosotros nos permitió entonces conocer sus experiencias, intercambiar, ir y desarrollar nosotros mismos un trabajo para incrementar la relación entre el pueblo salvadoreño y el FMLN durante la guerra, que hoy la seguimos manteniendo, la seguimos cultivando y la seguimos fortaleciendo. ¡Suscríbete al canal!